En el aire, como dice mi amigo Villeta, que ya llegó, vámonos para las grandes ligas, señor director, que ayer fue bien miércoles. Aquí está Lombum, el príncipe de As-Yank, Nueva York, Yankees. Bueno, vamos a ver el espectáculo en la primera entrada, golpe, ese es todos los días de un hit, todos los días de un hit, golpe. Hombre, Matea, es flaquito. Aaron Ju, el juez, el rolling al segunda, ahí, obligado por primera, pero anotó, golpe. Giancarlo Stanton, mire lo que hizo con esta línea ya, el center field, otra más para los yankees, anotó Soto, Juan. Ya, le dio en la cara ahí. Señores, los yankees no creen en nadie. Gleyber Torres, ¿qué pasó con este patazo llameado? Llamado, pero la pelota picó buena. Pensaba que era fao, mire, se quedó parado. No, hombre, eso lo castiga a los yankees. Y se quedó parado. Bueno, aquí le dieron a esta bien lejos. Slug, se la llevó ya finalmente el desfil, verdugo en el último instante. Claro. En el cuarto, ya me hago esta. Otra vez, vamos a ver, Juan Soto, cógela. La cogió Juan Soto, mirelo ahí, regresó a la defensa y mire, anótalo, Villa, que es del que bonito. En el quinto, Juan Soto. Yo la vi, el trae, pero la playa no le gustó. Aaron Yu, después de esa base de polvorada, rayita. Señores, pero Aaron Yu está matando la liga. Ya tiene 25 cuadrangulares. Y no hemos llegado a juego. Desde ahí le va a dar 50. Ay, Dios mío, qué hombre que batea un triple. Para Aaron Yu, el jugador, ganó todo Soto. Qué peloterazo tienen los yanquis, Dios mío. Qué peloterazo. Bueno, después de Aaron Yu, después de ese triple, Carlos Rodón, miren el espectáculo. Rodón lo cantó ahí. Se fue y ahí lo engañó. Engañado. Rodón. Aquí. Le dio, le dio, le dio, pero esta no estaba de este lado, no está, se fue por los 3-14. Carlos Santana, el dominicano. Sí, él está vivo todavía. Está en su última parte, pero está seguro. Bueno, aquí le dieron ahora un cuadrangular a Santana, el pinche el dominicano de los yanquis, al primer lanzamiento. Se la sacaron a mil pies, eso es para que no habla correcta. Ese es pinche Santana de San Pedro, Macorís, relevista. En el noveno, hay recoja que lo ya que acaban con todo. Señores, Aaron Yu llegó, pegó triple, remolcó cinco ayer. Villetas, pero cámbiame la pizarra, hombre, Villetas está durmiendo ahí. Guari. Los piratas y los doyers, no se parecen en nóminas jamás, pero son los piratas. Vamos a ver qué hicieron los piratas ayer, pero el guaricano está viendo los juegos, aparentemente, a la noche. Shohei Otani, miren lo que le hizo Shohei, aquí lo pasaron, y lo pasó otra vez a cien millas, dos veces lo pasó a cien millas, miren ahora, lo pasó otra vez, no fue con las retas pasados. A Pedralipia, esa fue bola. Hick, le pidió la cédula ahí. Ahí vienen los piratas, Villetas, línea de Hick, el Leffin, las rayitas están de moda en Grandes Ligas, viene una, viene la otra para los piratas de Pittsburgh. Ahí está todo el mundo bateando por doquier. Bueno, se le cayó el bullpen ahí a los doyes. Ahí está el manager, el manager. Patton, vete a las duchas. Oye, en el tercer inning, Shohei Otani, vamos a ver ahora, Sheiner. ¡Ay, lo pasó otra vez con la red, el juego está 7 a 0. Miren ahora, es a cien millas, se fue lanzado del otro día, que tira durísimo por lo descontrolado, tirando a cien. Esa fue extraña, yo la vi extraña esa. Vamos a ver ahora. Se la estaba esperando ahí, pues tiene que sentarse, esperarlo, obligado. Pues no es a cien que la está tirando, toda la pelota a cien tiene que sacárselo, obligado. Eso lo hizo en la salida pasada, reta, 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 reta. O por tiene que sacárselo, obligado, porque tú te sientes bien por una reta y tienes que darle, va a un batador como Otani, se la sacó a mil pies. El horror 17 para Otani. Que siga tirando reta, tú al que tira reta le dan. Si usted lo conviene a la reta con un cambio, con una curva, con un el aire, usted se embromó. Y menos en grandes ligas. Ahí está, fue también para la calle. Esa se salvó. Ahí vienen los doyers. Él tiene, tiene, por su coo de pichero, tiene que trabajar con él esa, esa parte. Bucky ve. Bueno, la empaña lo ayudó, él lo ayudó a la empaña, ahí pues fue afuera. En la empaña lo ayudó, otra vez viene Otani. Ahora le dio la línea de gi, a la reta 100 millas otra vez, porque ya está bueno. La reta otra vez, le dieron el gi a Ray Fee, porque le están esperando la reta, eh. Nadie habla como él ni le dice nada. Y nadie dice nada como dice el Kaskile, el Comeyuka, para que sufra. Ahí lo van a buscar con la banda de música, de Super Canal. Es Keinen. Cancelado porque el reta y reta tiene un, ah, le dieron un chance. Está bien. Vamos a ver qué pasó entonces en el chance que le dieron. Contra Teócar Hernández. Rolling a tercero, ahí out, forzado. Salió dichoso, 10 por 6. Otani, honrón, 15. Kleiner. Cinco entradas, seis y tres carreras, ocho ponches. El ponche a mucho, pero es lo que no tiene cambio ni curva. Villeta, va a seguir otra vez con lo mismo. Es Villeta. Pero cambia el juego, por Dios, no hay más juego, eh. Tú, al sofá, usted le está pegando al director Villeta. No, yo le estoy diciendo aquí que eres tú el culpable. La gente va a creer a mí. Yo sé que tú no eres el VTL, Villeta. Sueguari que después, ¿qué? El celular lo dejó por ahí. No encuentra qué hacer. Bueno, aquí viene Texas. Y el mal ahí tenía una casita en la goma. Porque aquel pinche eso era palo y palo y palo. Hay que buscarlo porque si no se acaba, hay que buscarlo. Venga, venga. O pues, si le están dando palo. En el juego, en el tercer línea, ya el juego estaba 1-0. Ahora está bien alta, bien alta, como un jorrón de Barry Bonds en su tiempo. Se fue la bola. Jorrón. Qué bonito swing ahí. Al ataque, Texas. Ay, esta sí está lejos. Esta fue al segundo nivel. Le cambiaron la pizarra ahí. Qué bonito palo, ¿eh? Qué lindos son los honrones. En el sexto, Detroit. Vamos a ver. Dominicano contra Dominicain. Ureña contra Melody. Bueno, esa se fue. Y mire cómo la doña está, esa es la madre, está gozando ahí en el desfil. Jacqueline Henry Malo. Esa es la madre y el padre. No es dominicano. Corrido a la corrección. Un jorrón de 413 pies. Y salió a 105 millas por hora del play. Esa pelota. Hoy con su padre en el desfil. Ahora es bárbaro el pelotero porque mandó al padre para el desfil. Había un juego. Eso es un abusador. Hoy usted va a ver usted un play de la grande liga. Lo va a mandar para los filas a su papá. Y no es un juego de serie mundial ni nada. Hombre, no. Hay que darle palco, ¿verdad? Palco va. Estará el dogado. Durán. Es bueno, Durán. Ahí lo ayudó el segunda base. El Terza ayer no creía en nadie. Mírenlo ahí como le pidió la cédula. La acogía estaba aquí calante cuando jugaba como un niño. Y después del error viene el palo. Mírenlo ahí. Y después ya hay un error. Ya jugó, tenían cinco. Ya viene la seis. Pues que no lo da. ¿Le dan? ¿Verdad que sí, Ville? No hay de otra, señor director. Te va a gustar, como dice Tor Pérez, la golebra. Sí, miren. Viene ahora Durán otra vez. Rolling al Sior. La yale. El Sior quiso correr más que la pelota. La pelota le pasó por debajo. Viene otra más para Tessa. Mírenlo ahora. La pelota. Él la tumbó, pero no. Ahora, Neyfi Pérez la acogía sin problema. Sneak. Rolling a primera. Ahí la botó, la metió al desfil. Cuando nada, cuando tú no estás en tu noche, pues nada te sale bien. Aquí está la línea por el medio del terreno. Oye. A Detroit le dieron palos y palos y palos. en el noveno. Ok, no hay para nadie. Viene Melody. Se y Bañez. Aquí lo ponchó. Ganó nueve por una Texas a Detroit. Phyllis y Boston. Atención, Ville. Vamos a ver cómo le fue. ¿Qué? ¿Sí se frizó? Bueno, si se frizó. Ja, 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 ja. ¿Hay problema? Pues si hay problema y se frizó el juego, ¿está bien? ¿Está bien, Villeta? Pero se ponga más a la Villeta. Vámonos a la pausa de Navidad. Venimos con los juegos de la Grandes Ligas. ¿Verdad que sí? Pues está bien si hay problema, como tú dices, Ville. Pausa con Womo Barberclaw, la peluquería de los deportistas dominicanos. Calles A, número 6, en el instante Piantini. Llámenos a la 829-896-3411. Womo Barberclaw. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos. Pausa y ya volvemos.